Mi abuelo me enseñó a fumar, Jordi. ¿Ah, sí? En las giras así. Un día tuvimos un accidente en Irapuato. Nos agarró el tren. Sí, que supe que chocaron con el tren, ¿no? Con el tren. No, más bien él chocó con nosotros. Nosotros no. Él nos pegó a nosotros. ¿Cómo crees? Sí. Y entonces, después de todo lo que eso pasó, que afortunadamente físicamente nadie salió lastimado, de seis personas que íbamos en un auto, ninguno. Wow, qué sobroso. Fueron golpecitos así en los cristales. O sea, ¿le pegó nada más a la punta del coche? Es que no. Le pegó en el centro porque, ¿sabes qué? Ya ves que hay unas vías del tren que son como diagonales. Ajá. Que no son... Que prácticamente son paralelas a la carretera. Increíblemente están como súper diagonal, ¿no? Entonces entramos ahí y justo cuando íbamos pasando con las llantas de adelante, las vías del tren, era una noche, eran como las once y media de la noche, un hombre que iba del lado derecho en la parte delantera, que se llama Gustavo, o debe de llamarse porque no era tan grande, espero que esté bien, Gustavo Aceves. No juegues. Hacen el cristal así porque se habían empañado los cristales y cuando hace así dice, perdón la palabra, en la madre, el tren. Pero es porque ve el foco de la locomotora aquí. No juegues. O sea, lo ve así, ¿me entiendes? No manches. Y entonces le pega, va así, entramos así y le pega el tren aquí, al carro, justo en el centro. Y nos ha dado un golpazo. No, pues nos aventó. La batería del carro estaba a 30 metros del lugar donde estábamos. No manches. Este, bueno. El caso es que fue un momento muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero sentimos todos que Dios nos cuidó, sin duda alguna, ¿no? Una protección divina nos protegió realmente. Porque no tener nadie un golpe serio de seis, o sea, ni entre nosotros, ¿no? Claro. Porque pudimos haber chocado con las cabezas, no sé. No pasó nada de eso. Gracias a Dios. Y entonces, cuando llegamos al hotel después de esto, en la oscuridad de la habitación yo veía el cigarrillo de mi abuelo y nadie se podía dormir de lo que había pasado. Teníamos la adrenalina a tope y estábamos asustados y estábamos... Y entonces, este, yo me acuerdo que le dije a mi abuelo, le dije, Pachuy, estoy bien nervioso, me siento... Y entonces me dijo, vale, échate un cigarrito. ¿Cómo cuantos años tendrías? ¿Como unos 14? Como 14 años. Échate un cigarrito. Tenía 13 años porque estábamos en la promoción de Coqueta. Había sido un éxito extraordinario mi show en el Zócalo de Irapuato. ¡Wow! Y entonces habíamos ido a la cena a celebrar el éxito del momento, ¿no? Y el regreso fue cuando pasó esto. Y entonces, pues, a ver, échame el cigarrito. Y yo creo que él lo quiso hacer como para sacarme a mí de esa onda, ¿no? Y me dijo, no, a ver, el cigarro se fuma así, mira, préndelo así, ta, ta, ta. Y me enseñó a fumar. Algo que no les permitía a sus hijos. Ok. ¿Te gustó? Sí, cómo no. ¿Sigues fumando o no? Fíjate que fumé mucho tiempo. Luego dejé de fumar. Dejé de fumar. Y un hombre al que quiero mucho y ya no está con nosotros, mi suegro. Un paz descanse. Que era un tipazo. Que fue extraordinaria mi relación con él. Fue maravillosa. Un día los visitamos en Reynosa, que es donde vivía. Y él fumaba. Y entonces llegamos a su casa. Me dijo, ¿quieres una cervecita? Sí, una echamos. Entonces me senté a tomarme la cerveza. Sacó él sus cigarros. Yo normalmente sacaba mis cigarros. Y me dijo, ¿y qué pasó con tus cigarros? Le dije, no, suegro, ya no fumo. ¿Cómo? Dije, no, ya no fumo. No, no, no. Pero ahorita sí te vas a fumar un cigarro conmigo. No. Total. Sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Dije, bueno. Me dijo, mi hijo, mañana. Ya, otra vez, déjase fumar. Bueno, pues órale, pues. Y me fumé un cigarro. Volví a fumar por varios años. ¿Por ese cigarro? Por ese cigarro. ¿Sí? Por ese cigarro. Este, volví a dejar de fumar como un par de años y volví a fumar. Hoy en la actualidad fumo, pero fumo menos que antes. Ok. Nunca he sido un fumador, este, así de cajetilla diaria, ¿no? No. Pero sí ha habido momentos, sobre todo cuando trabajo, cuando hago novelas, cuando eso, las esperas a veces son tan prolongadas. No sabes qué hacer, no sabes dónde hacerla. La ansiedad, ¿no? Claro. Creo que tiene algo que ver con eso. Además de que es el gusto también, ¿no? Ok. Oye, me platicabas ahorita de tu abuelo, tu pacho, que te enseña la parte de la sexualidad y todo, que a mí eso se me hace fantástico. Creo que pocos adultos, afortunadamente cada vez más, hablan claro y todo con una persona, con algo que vamos a vivir todos. De que platica contigo a que por primera vez tienes un encuentro sexual, ¿cuánto tiempo pasó? No me acuerdo, Jordi. Pero poco. No me acuerdo. O sea, ¿empezaste joven o empezaste bien? Sí, claro. ¿Empezaste joven? Sí, sí. Ok. Sí, es que también en esa época, bueno, a mí me pasó bastante cercano también. Como que empieza uno joven, ¿no? Yo creo que, a ver, no quiero decir que en otros medios o en otros ámbitos no se dé, pero yo creo que nosotros en el medio artístico, así como se te presenta la oportunidad de una copa o de las drogas o del cigarro, pues el sexo igual, ¿no? Estás en un medio en el que yo hoy por hoy digo más que nunca, siempre lo he agradecido, pero hoy más que nunca digo gracias a Dios que siempre estuve tan cuidado por mi abuelo. No me dio tiempo, ¿me entiendes? Y el hablarme permanentemente de aguas con esto y aguas con lo otro, cuidado, o sea, este tema es un tema serio, ¿no? El tema de las drogas, por ejemplo. Cuando él me hablaba de las drogas me decía, no te puedes ni siquiera imaginar lo que puede pasar, entonces no lo experimentes, no trates de investigarlo. Y lo entendí. ¿Nunca lo experimentaste? Nunca. ¿Nada? Nunca. Nunca. Y mucha gente piensa que de repente que el medio, que nuestro medio es que todo es sexo y drogas y tal, y yo digo, pues depende mucho también de quién eres tú y con quién te mueves. Digo, yo he visto cosas, pero no es mi general porque como no es mi onda, pues no te están invitando a esas fiestas, así de sencillo, o sea, no eres tan requerido. No. ¿Te pasó lo mismo? Más bien no eres requerido. No eres requerido. No. ¿Me pasó qué? Eso, que de repente viera así como un grupo de gente. Un día fui a una fiesta. Un día me invitaron a una fiesta. Este, no voy a decir nombres porque varios de ellos ya no están y me parece una falta de respeto hablar de ellos. Pero fueron personas también importantes. Me invitaron a una fiesta que cuando yo entré a la fiesta, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? ¿No? Y volteaba por un lado y veía una cosa y yo dije, si me hace que yo en esta fiesta no quepoca. Duré tal vez 15 o 20 minutos en la fiesta donde no pude cruzar palabra con nadie porque cada que intentaba hablar con alguien me daba cuenta que el que quería hablar no podía hablar. ¡Guau! O sea, no le entendía y él tampoco me entendía, ¿no? Estaban hablando idiomas y todo el mundo estaba hasta arriba. No, 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 todos estaban muy mal, ¿no? Estaban muy divertidos. Sí. Porque tengo entendido que esa fue una de mil, ¿no? O cien, no sé cuántas. Y entonces, evidentemente fue la primera y la última fiesta a la que me invitaron, ¿no? Sí, dijeron, pues no, no perteneces a este grupo. No, no. ¿Tú le hablaste a tus hijas o tu esposa le habló a tus hijas de sexo como te habló a ti tu abuelo? Algunas veces sí, algunas veces. Y te digo que algunas veces porque no siempre hay la oportunidad de hablar de eso, ¿no? Pero en su momento sí, por supuesto. Hablamos mucho. Sobre todo, a ver, el sexo como tal, ¿no? La información general, pues sí. Pero yo creo que ha habido momentos en los que hemos tenido que hacer como hacer énfasis en determinadas cosas, ¿no? Porque a lo mejor tú conoces una amiga de ella que no es como que lo que tú crees que pueda ser mejor, que se la va a llevar por un rumbo que a lo mejor no es lo que más le conviene. Hacerles a veces entender a los hijos ese tipo de cosas no es tan sencillo, ¿no? Se tienen que dar un tope contra la pared de repente, como uno, para entenderlo, ¿no? Tratando como padres siempre de evitar esas cosas que a veces son inevitables, Jordi, porque los hijos y todos los seres humanos experimentamos, no experimentamos en cabeza ajena, ¿no? Hay muchas cosas que nos tienen que suceder para entender que no es lo correcto. Pero creo que hemos llevado una muy buena información con ellas. Mi mujer ha hecho un trabajo extraordinario con mis hijas. Extraordinario. Creo que ha sido la mejor mamá del mundo en muchos sentidos o en todos los sentidos. Y mis hijas han sido, para mí, las mejores hijas del mundo.